Música Buenas tardes, soy Danelia Vázquez de Aranzazo Quiero dar el agradecimiento a la cooperativa de Codas Hogares Y a la escuela Taller de Caldas Que nos ha brindado todo el apoyo Y nos dio la oportunidad de aprender muchas cosas buenas Y al profesor Juan David Por habernos tenido paciencia Y habernos enseñado muchas cosas Que podemos brindarle a nuestra familia Y a la gente que nos rodea por fuera Muchas gracias por todo Muchas gracias por las soldades Muchas gracias por la paz de Aranzazo Música 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 Música